Que estamos haciendo hoy aquí, madre mía, con un suscriptor nivel 8.000 RPG Deathmatch, mitiquísimo de GTA, 2 vs 2, que asco tío, hemos perdido Pero, me ha tocado, oye que tiene una máscara de oso, que crack, yo la quiero tío Eh, nos podemos cambiar el equipo, por favor, como que por favor Pero es por ti, madre mía, yo quiero esa máscara de oso, crack, eres un crack Vamos a ver si podemos ganar esta partida, porque con cabezas vas a estar difícil, ¿cómo? Esto se supone que es coche vs cohetes, ¿no? O algo así, ¿o qué? Bueno Javi, a lo mejor se ha complicado la cosa y hay motos, eh, aunque también hay coche Hay helicópteros también, ¿no? Sí, pero los helicópteros es arriesgarse, porque te mata Estamos el team Osuno, Osuna... Nada, cabezas están muertos ¿Cómo? ¿No hay nadie arriba? ¿Pero esto qué hay que hacer? Está mal hecho Ah, hay que agarrarlos No, 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 es que tenía que aparecer arriba y nadie aparecía arriba No, a lo mejor es así, eh, a lo mejor puede ser que sea así Javi, que no agarrarlos ¿A los cohetes? Pero sí, deberíais de haber aparecido arriba Caquita, eh Como que morí Bueno, ahí se va y se mata Agarró el cohete y... Está bubujo A nosotros arriba ¿Dónde está el fusil? Voy a por un coche, mejor No, ¿ves? Se reaparece, eh ¿Quién más kill tenga? Es así, es a matarse todo a lo loco ¡Coveta! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Que tiene ametralladoras este coche? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué baja, chaval! Y mira que yo fui directito ¡Ostras! ¡Vaya pedazo de kill! Eso se me dice un like, ¿eh? Vale, entonces a lo loco O sea, quien suba arriba Maneja ¡Qué más kills tenga! ¡Qué más kills tenga! Entonces, un tolo contra... ¡Qué asco! ¡Esto va a ser el salto de la gru... ¡Venga, gruña! ¡Toma, gruña! ¡Qué rata asqueosa! ¡Qué rata patosa! ¡Bueno, el coveta no! ¡Dios! ¡Que no me va el coveta, tío! ¿Qué haces, trombo? ¡Coveta, hay que tomar el centro! ¡No nos baja de aquí ni Peter la anguila! ¡Ay, que está aquí! ¡No me va el coveta! ¡Qué ratas! ¡Es imposible subir ahí! ¡Javi, qué hago! ¡Pero el coveta va a pie, tonto, tío! A ver, sí que es posible, pero debería venirlo toda la vez Pues el coveta nos lleva ¡Alexan, cuidado! ¡No! ¡No has tirado! ¡Ah, no! ¡Se está aquí! ¡Qué rata! ¿Y por qué no te mueres? Si has flotado a dos centímetros ¡Me ha tirado el coveta! ¡El coveta me ha tirado! ¡El coveta me ha tirado! ¡Vale, que no se murió! ¡Vamos! ¡No, pero no nos cuentan las kills! ¡Claro! ¡Mata a los dos! Porque si los tiras no cuentan Tienes que matarlos Tienes que matarme, matarme, coveta ¡Vamos, vamos! ¡Coveta, agarra bazocas! ¡Cuando suban, mete bazocazo! ¡Buena, buena! ¡Ve, ahora llevo una kill! ¡Se puede remontar, se puede remontar! La primera ronda es... ¡Uf! Que no ha llegado, cabeta, tío Se ha suicidado La única forma es atropellando, básicamente Yo creo Sí, hasta que le quites a lo de arriba Madre mía, que no ha llegado No ha llegado Con la moto no se llega Que quiero confundir los suscriptores Sigue con la moto, Borbustín Ahí está, ahí está ¡Vamos! Perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Las ratas? Pero Javi, lo puede decir ¡Aquí, aquí! Ratas en azul, chaval Madre mía, cabeta, tío Te ha tirado Alex ¿Lo ha tirado? De 9000 ¡Qué rata! Pero teníamos paracaídas ¡Uf! ¡Que me mata, tú! Cabeta, ¿podemos ganar? No, compañero Es que el Javi viene en un coche blindado ¡Te vas perma, Javi! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Y le cuenta la kill! ¡Pero esto qué es! ¡No! ¡Justo en el hueco! ¡Soy gilin muertas! Pero que te ha contado la kill, Javi mía Es un perdido Escucha, escucha 20 segundos ¿Qué ganamos? ¿Cuántas rondas puestas, Borbustín? Que esto es guapo Esto es 150 Yo no la pese, ¿eh? ¿Por qué no me contó la kill cuando la tiré yo? No había rondas, ¿eh, Javi? Creo que son infinitas Es como un capturar la bandera, ¿eh, esto? Hay tiempo, hay tiempo Que sí, que hemos perdido, Cabeta La primera ronda, tío ¡Vamos! Primera ronda ganada, gente ¡Giii! ¡Giii! ¡Mira, ahora puedo meter patadas! ¡Qué rata! Jugador más valioso Un saludo de Bastia Yo tropeé dos veces, ¿no? Con todas las kills Cabeta, ya nos hemos enterado Vamos para arriba ¿Ya ha terminado la actividad? ¿Qué dices? ¿Pero cómo que ha terminado ya? Sí, si nos han dado el dinero y todo Repetir, repetir hasta vida Repetimos, repetimos Dale, dale, me gusta Madre mía, es que me he hecho cuatro... Dale, dale Ahí está Repetir Repetir Ahora lo ponga más, a ver si se puede Creo que puedo ponerle a más tiempo, Javi El tiempo Lo he puesto a cinco minutos Lo pongo a diez Pongo a diez minutos, si queréis Ya lo dejamos, sí Quedan diez minutos, justo No veis rondas, no hay rondas Es cierto, Miguel Él tiene que pagar Madre mía Otra vez ha pagado Esto ha molado La sesión en la que intento unirte Solo se puede hacer por invitación Como... Oh shit, me pone que se está uniendo Sí, me ha sacado Bueno, no pasa nada Invítame, invítame De la última actividad, todos Los he invitado Lo que acabo de leer en el chat Madre mía Ya, ya, ya Lo acabo de leer yo también Vale, me ha llegado, ¿eh? Otro Vale Todos de la última actividad Tengo uno Iniciando Tengo pesado de la NASA Espérame Ok, capibara Ya estoy aquí Venga Me escucho doble otra vez, covete Así que baja el volumen He invitado a Alex, ¿eh? Por favor, Alex Si no, no falles Javi, he invitado a Alex Y no se une, ¿eh? Javi, salí, dame ¿Qué? Me estoy muriendo Tengo... Caveta, faltas tú A ver, a ver si me toca Que no me toque con Caveta, por favor Pero, ¿cómo que...? Pero si yo lo hice espectacular, Javi Yo fui el que mató más El que más mató fui yo Caveta Caveta has matado uno De mi equipo No, yo maté tres Pero no me contó las dos kills Vale, perfecto Se une Caveta, le damos Y empezamos Me voy a tomar el caramelo de la victoria Porque ya sé que vamos a ganar otra vez Alex-san Si me toca contigo ganamos, ¿eh? Javi, ¿cuánto es? Seis más siete Ayúdame en esa tarea de matemáticas No, 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 no No No, me pongo en el mono, tío Con un peto, qué feo Pero, Javi, está equilibrado Buah, qué asco Pero soy el hermoso, Javi Javi, está equilibrado ¿Lo que lleva el oso? Cómprate el oso, tú Vamos ¿Y por qué no tienes el oso? ¿Cuánto cuesta? 30.000 pavos Cómprate, Cómprate, Cómprate Que estás loco, tío 30.000 pavos Cómprate, estás loquísimo Me he caído de la moto, tío Rápido, ve para allá Ay, Dios mío Con carro, por Dios ¿Pero qué me va a dar al carro? Lo importante es solo las focas Claro, tío Lo importante es llegar primero Ya ha llegado Alex, tío Es el mejor Pero que me salió del estadio, tío ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Que el Javi se ha metido en un paré No me digas Es una trampa de madera Es una trampa para ratas Me he metido He visto que él iba a punta para ahí Antes me voy para acá No me saca el bazooka ahora Cómprate, pero que te vas a ir directo al hoyo Vale, esta es la definitiva, ¿eh? Pero Cómprate, que te has tirado el coche ¿Para qué no te cuentes aquí? Vaya rata, chaval ¿Qué estrategia? Rata, vamos Esto es una técnica Que le vamos a hacer a Javi Yo también tengo una técnica secreta, chavito ¡Wiki, wiki! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡La técnica! ¿De qué te sirve eso? ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡Me han reventado, Dumbo! Pero el Javeta no llega No llega ¡Oh! ¡Hay un avión! ¡Hay un avión, Javi! ¡Pues ya sabes lo que tienes que hacer, cabeta ¡Hay un Jumbo! Se acaba de matar el solo, tío ¡Ah, pues no se puede subir! Cabeta, por favor, haz algo, ¿eh? Esperación No, no, cabeta Es que me tratan mal todos ¡Uy! ¡Javi! Peinadito Calvin Klein Es que, cabeta, yo solo lo puedo, tío Decido que me soportes un poco ¿Qué? Cabeta muerto con tres meses de lag ¡Buena, buena, 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 bro! ¿Pero cómo que buena? Si le he matado yo Pero está muerto, ¿no? Cabeta muerto con tres meses de lag, chaval A ver si pagamos Andorra Telecom ¿Y tú te habrás muerto? Bueno, porque vas teletransportándote con Goku al lado ¡Vamos, rápido! ¡Pero qué rata! ¡Pero si estabas en el coche! ¡Me has matado! ¡Alexan, te manejo de todo! ¡Ya no eres mi amigo! No, Alexan, muy grande ese tío, ¿no? ¡Qué grande ese tío, ¿no? ¿Pero qué? Como tiene mejor ping, como es de Europa Me acaba de matar Y yo también ¡Pero si cabeta, tú eres Goku! ¡Aquí el ping me afecta! Si tienes mal ping, eres Goku Super Saiyan ¡Ya está! Pero si tienes mejor ping Va la bala más rápido No, no va más rápido La bala sale La bala sale igual Una balasera, tío No he llegado Sabéis que hay C4 en el spawn, ¿no? Hay de todo en el spawn Lo que pasa es que nos estamos observando bien Las posibilidades Espérate un momento, ¿vale? Es por una tarea No llego La moto, ¿vale? Por dios, y fallé el disparo Pensaba que afectaba todo Oye, de verdad No se puede ser más rata Porque, madre mía, tío Era un ratatopo Somos los mejores Era un ratatopo Lo que eres, chaval Mira que ahorita ni llega ¡Qué malo! Pero, Javi ¿Cómo me has atropellado, tío? ¿Qué? Que mi compañero me ha matado ¡Dios! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Me lo he hecho los dos! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! ¡Está aquí! ¡Qué mentirosa! ¡Está aquí, tronco! ¡Lo siento! ¡Estoy perfecto! ¡Guau! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¿Dónde está? Para tirarle con la pistola de Aliens ¿De Aliens? Javeta, deja los experimentos Suba y atropele ya, por favor No, no, te ha tocado el peor compañero, eh Lo siento, Javi El pesame te lo doy Mira, tío ¡Cao, vete a Super Saiyan! ¡Está quemándose vivo! ¡Quemándose vivo, tío! No paraba la moto Javi Timador Seikin de racha, chaval Seikin Seikin Sí, sí, ríete, ríete, chaval Ríete que voy ganando Que asco, cabeta Ya nos remontamos Un Seikin Llevas, barra rata Seikin Queda cinco minutos, Javi Te va a Sperma ¡Oh, no vale, Tim! Muy inútil, de verdad ¡Inútil! ¿Qué tienes ahí? ¿Cantante de ópera? Sí Y se cae Hombre, yo creo que estaba muerto Si me quedo, eh Igualmente Sí, sí, sí Te llegas a bajar Y te hago Cuidado que pisa Alex ¡Dios! Está chetadísimo Alex Creo que tiene a Inbot, eh De verdad Le ha dado cabeta en el aire Madre mía Con una moto Que sí Que iba a máximas velocidades Cabeta Y le ha dado Mira, viene de igual Yo ya voy en modo loco Total, nos vamos a ganar ¡Vamos! ¿Pero qué pasa? ¡Que me ha dado en el aire! Que sí Que tiene hacks Creo que tiene hacks, eh Oye, oye De verdad Que te lo digo Que creo que tiene hacks, eh Te ha dado en el aire Es que a Cabeta A Cabeta Le ha dado Muy directo ¡Uy! Ahí ha fallado el hack Casi me da Pero que casi me da Con hacks Pero igual aparecen arriba, ¿no? Yo no sé si tiene hacks o no Pero... Esto... Esto es increíble El caso de este humano, eh Eh, tú, 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 tú Tiene hacks, ¿no? Hay título Hay título Le he venido por el lado Le he venido por el lado Ahí va otro Ahí va otro Uy, parece que no lo ha dado, eh Mejor me bajo Me voy Pero tú, escucha Flipas, eh Que no falle el chaval Déjalo a él Déjalo a él Me da a mí que Alex Tiene peonza, eh Eh, eh Para ti Javi, deja que te dé A ver A ver, no me está ni mirando, ¿verdad? Ahora sí Mira, que casi me da ¿Por qué he hecho el caballito? Si no me lo como Es que es flipante No puedo creer, eh Uy Pero es que como no puedo salirme de la... Javi, le está apuntando ya Y me va a saltar a la rampa No, no, no creo que tenga hacks No, simplemente es muy bueno Más que todos los que estamos aquí Mentira, yo sí me hago Mira Uy Javi, esto ha sido patético, eh Javi, me estás escuchando Patético, patético de verdad, eh Es que aparecen arriba, Javi, ahora Patético, patético de verdad 21-3 Y que ahorita se cae una cara de madera, tío Estaba volando Javi, ¿cómo te sientes de humillado? Me siento muy patético, la verdad También es que yo creo que lo tiene más difícil, pues Ya una vez El que empieza arriba El que empieza arriba Esperate que retomáis No, no, no El que lo... Es imposible, si quedan 50 segundos El que agarra ya... La bandera ¡Juaa! Javi, está super saiyan Javi, está super saiyan Tiene más posibilidades No esquivar a Lexan Es que bueno... Lexan, es que es una locura, la verdad De hombre Es que yo... Alucino, la verdad Mira, mira Javi, a la caja con Amazon Me caigo en las cajas, tú Es que no hay... Las armas, madre mía Madre mía Y es muy grande la plataforma también para esquivar Javi, ahorita habéis sido humillados La primera hemos sido nosotros Pero es que... Pero porque yo con Alexan he hecho buen equipo He podido... Demostrar mi valía Es que con una moto, pues, es muy difícil de atropellar Y la verdad Esto es bastante difícil ¡Oh! ¡Oh! La que te he dado, Javi La que te he dado en el aire Ya está Chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo Porque la verdad, humillada, hacker No, no, no No, no, no No, no, no Humilladísimos Hemos sido ¡Eh! Yo he sido el hacker, mira Bueno, no llevo hacks, dice en el chat Bueno, pues eres buenísimo, compañero La verdad Vete a jugar No llevas hacks, pero eres nivel 8000 Buenísimo, ¿eh? Cierto Así que, bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Tanto como el directo Lo vamos a dejar ya Ya haremos otro Luego queda enero Efectivamente Efectivamente Ya haremos otro Cuando pueda No sé cuándo ¿El lunes qué es? El lunes es No me acuerdo 29 Pues el domingo A ver que yo creo que en febrero A principio van a sacar la actualización Ya 100% ¿Eh? Del Lego O sea que ahí yo No sé qué haríamos He escuchado a gente decir Que va a estar en marzo La actualización grande ¿Cómo va a ser en marzo, chaval? Me duermo Marzo Va a ser en marzo